La sentencia concluye que cometió un delito de contratos familiares no de destruir... Es que aún no me explico cómo se te ocurrió una cosa así. Yo qué sé. A ver, el cliente me pide un bombón. Yo le he puesto un bombón en un platito. De chocolate extrafina, además. Ya. Y no has podido pensar que era un tipo de café en plena hora como estamos, de los cortados, los carajillos, los manchados. ¿No te ha dado a ti en la nariz que un bombón podía ir por ahí? Pues no. Pero María, no te preocupes, que ahora ya lo sé. Sí. Un bombón es un café con leche condensada. Muy bien. ¿Y un Belmonte? Ay, un Belmonte es un bombón con un chorrito de coñac. Muy bien. Pues venga, a ver si no se te olvida. Hola, buenos días. Buenos días, pareja. Buenos días. Sí. ¿Y un sorra y tu té? Sí. Pues me voy a un hielito, ¿vale? Sí, lo pongo. Esto es otra cosa que tienes que ir controlando. Sabes lo que toma cada cliente. Ya, pero es que hay tantos clientes. Claro, chocho, es que si hubiera pocos no estarías tú contratada. Anda, tira a la cocina, a ver cómo van las tostadas. Antes siempre desayunábamos en los bares, ¿eh? Hijo, lo dices como si fuéramos un par de vegestorios. Tú solo y tú té. Muy bien. Te pongo el hielito. Gracias, cariño. Ay. ¿Qué tal, Alicia? Hola, inspectora. Mira, te presento a Antonio, mi marido. Alicia Ocaña, la nueva inspectora. Se incorpora hoy con nosotros. Claudio no para hablar bien de ti. Debe estar impresionada en la academia. Está deseando empezar a trabajar contigo. Para mí es un honor poder estar en la misma comisaría. La verdad es que con las calificaciones que tuvo, podía haber elegido cualquier otro destino. Yo te agradezco mucho que has elegido empezar conmigo en esta comisaría. Pues hay que tener mucha personalidad para empezar con Kabul como primer destino. Antonio, ¿Cabul? Kabul, sí. Bueno, Kabul. Se llamaba así antes al barrio. Es que digamos que era una zona un poco conflictiva. Bueno, en los barrios movidos es donde se aprende realmente a ser policía. No te quepa duda. Bueno, yo os dejo que tengo unos pacientes muy moviditos también. Bueno. Ole, ¿eh? Chau, cariño. ¡Bote! Mucha suerte en tu primer día. Gracias. Chao. Qué majo, ¿eh? Pues sí, por eso me casé con él. Pero también tiene lo suyo, no te creas. ¿Y tú qué? ¿Cómo te suena eso de inspectora o caña? Bien, la verdad es que todavía no me lo puedo creer. Hay veces que aún pienso que estoy en la academia. Pues no, ¿eh? Eres inspectora de pleno derecho y te tengo que decir que en los diez años que llevo colaborando con la academia de policía no había visto a nadie emplearse tan a fondo. Bueno. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, inspectora Miralles. Pues significa mucho para mí escuchar eso y de verdad que estoy deseando aprender a su lado. Pues vas a empezar ahora mismo. Lo primero, no me llames de usted. Venga, vamos. Hasta luego. Hasta luego, chica. Buen día. He dicho que me lo des. He dicho que me lo des. No te lo voy a dar. Frank, por favor, compórtate. No vayamos a montar un espectáculo aquí en la plaza. Mamá, ¿me puedes dar el dinero, por favor? ¿Sabes que lo necesito? No, hijo, no. No te lo voy a dar. Porque sé para lo que lo quieres y ese no es el camino. Lo que tienes que hacer es hacerme caso y acompañarme a visitar esa clínica. ¿Algún problema, doña Remedios? No. Estaba aquí charlando con mi hijo. Tú eres Frank, ¿no? Sí. Es el menor de todos. Y el más rebelde, por lo que veo. Bueno. Es que tiene mucho carácter. Y muchas ganas de quedarse con lo ajeno. Hay pocas cosas más feas que robar a tu propia madre. Frank. Frank. Inspectora, él en realidad no quería robarme. No le justifique. Es que lo está pasando muy mal, pobre. Y todo por culpa del chamorro ese que sigue por ahí suelto. Lo sé. Lo que hace con los chicos del barrio es terrible. Por culpa de él, mi Frank se echó a perder. Lo sé, lo sé. Mis otros hijos han logrado salir adelante y cada cual tiene su vida, pero... Pero mi Frank... Venga. Venga, 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 venga. Anímese. ¿Eh? No se preocupe. El culpable pagará por lo que ha hecho. Pero ahora usted tiene que mirar por el futuro. Tiene que mirar por la recuperación de Frank. No me dijo que iba a entrar en una clínica. Sí, está lista de espera porque parece ser que es tan desbordado. ¿Y qué centro es? El paular. Ah, es muy bueno. Bueno, no se preocupe que seguro que se arregla todo y enseguida podrá entrar en la clínica. Muchas gracias. Por favor, no se olviden de atrapar a ese miserable chamorro, ¿eh? No se preocupe, lo haremos. Dios la oiga. Es usted un ángel. Solo soy una policía. Venga. Tranquila. ¿Eh? Gracias. Se la veía muy afectada. Es normal. Su hijo es yonqui por culpa de chamorro. ¿La conoces bien? Pues no mucho más que a cualquier otro vecino. Lo que pasa es que ya te acostumbrarás. En este barrio cualquier caso se convierte en algo personal. Hay que darles confianza. Ojalá yo algún día pueda resolver conflictos con tu aploma. Lo harás. No lo dudes. Vamos. Vamos.